Y la niebla puede estar detrás del accidente múltiple. A primera hora de la mañana en la AP2, en Casteldán, en Lleida, tres personas han resultado heridas. Una de ellas se encuentra grave. En el accidente se han visto implicados cinco camiones y un turismo. La autopista ha estado cortada más de cuatro horas al tráfico. Algunos testigos dicen que el humo de una fábrica cercana pudo perjudicar la visibilidad a los conductores. Le han obstaculizado. A ver, han hecho falta. Ha obstruido, ¿no? Correcto, correcto. Han hecho falta. Ay, Dios mío, que me lío. Pudo obstacular o obstuca... Pudo perjudicar la visibilidad a los conductores. Ay, Dios mío, que me lío.